ah mira está ahí moviendo la vida no nos ayuda mucho hoy tiene una muerte que no me parece que hay que hacer esto la vida y va a dar bien vamos a mostrarlo para mí ¿No? No, pero la cosa. So... ¿Cómo la llamaba? ¿Crees que no se haces el carruño? ¿Crees que no? ¿No va a llegar a esto? ¿No va a llegar a esto? ¿No va a llegar a esto? ¿Más? ¿Todo es el carruño? 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 ¿ göndo es el carruño? ¿O no? ¿Crees que no era el carruño? ¿Era? ¿Ahora no era el carruño? ¿É unaosa problema? ¿Todo esto? ¿Le arrepentimiento ca Onion? ¿De eso? ¿Has hecho el trabajo de la gente? No hay que dolor, pero no hay que手. No hay que ser, no hay que hacer. No. No. Me hace bien. ¿De qué manera la imagen? Estas, ahora tenemos que ver el drama si es el drama ¿Qué? No tenemos que hablar de eso No, no es el drama si es el drama Sí, mi canción es como si estáis en la la vida No, ya estáis en la vida, que sea el drama blanco a no 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Dada!